¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo te cuido y tú también me cuidas Es el gran valor de la amistad Todo se hace mucho más feliz Si un amigo a tu lado está Amigos, los quiero muchísimo Cada amigo tiene su propia magia Y una forma única de ser Aprendemos mucho cada día Pero juntos vamos a crecer Amigos, para ir a jugar Amigos, sonreír y cantar Amigos, para siempre mi corazón Amigos, para ir a jugar Amigos, sonreír y cantar Amigos, para siempre mi corazón ¡Ay! ¡Seremos amigos toda la vida!